Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una jornada más a Estrategias de Inversión, una jornada de especial emoción en el IBEX 35, donde a los recortes que estamos viendo en los últimos días en las bolsas mundiales, también en nuestro IBEX 35, que ha perdido los 9.000 puntos en varias ocasiones, estamos viendo hoy al sector bancario desinflarse. Desinflarse por una noticia actualidad que mantiene con bastante incertidumbre no solamente a los inversores, sino también a todos los expertos del sector que no saben por dónde van a ir los tiros. Desde luego a quien mantiene en vilo es a la banca, el sector bancario, y también a los valores cotizados en nuestro IBEX 35 y en el mercado continuo, que tenemos otros dos. Vamos a hablar de todo ello y del sector bancario en particular con Sandy Fernández, que es directora de desarrollo de negocio de Scope Rating. Buenas, Sandy, bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, digo que un día muy proficio también tu invitación aquí a Estrategias de Inversión, no estaba planeado, ¿eh? No estaba planeado, desde luego, lo puedo confirmar. Bueno, Scope es una agencia de rating que además habéis puesto mucho el foco de atención en el sector bancario, en España con un peso impresionante en la renta variable, y que como decía, hoy precisamente teníamos una noticia que está haciendo a priori que al menos en esta sesión los bancos estén dejando, pues mira, si consigo y la vista me lo permite, entre un 5%, un 6%, depende del valor, ¿no? En el IBEX 35. Sí, desde luego es un día importante, un día en el que nos interesa muchísimo esta noticia, esta sentencia, en la cual pues el impuesto a autos jurídicos va a formar parte, vamos, digamos, que serían las entidades financieras que tendrían que abonarlo y no el cliente final, y desde luego, desde un punto de vista de la agencia de calificación, es fascinante el poder entrar a ver qué es lo que va a ocurrir, qué dice la sentencia exactamente, y averiguar exactamente, pues, cómo puede afectar a la calificación de las entidades financieras también. Claro, porque de momento no sabemos, los periodistas también estábamos un poco averiguando, ¿no?, si es retroactivo, si no es retroactivo, si se va a aplicar, ¿esto puede afectar a las cifras de los bancos? De momento lo que estamos viendo es la aplicación de esta sentencia, en la cual tendremos que revisarla, me imagino que está todo el mercado ahora mismo, pues, viendo a ver qué es lo que pone expresamente, un punto que comentaba, ¿esto es retroactivo, no es retroactivo?, es decir, puede tener un impacto en lo que son los resultados, lo iremos viendo, nosotros como agencia de calificación no nos hemos pronunciado, obviamente, es muy pronto, es reciente, tenemos que verdaderamente ver el contenido de esta sentencia y posiblemente nos pronunciaremos más adelante. Bueno, veremos cómo afecta al sector, a lo que es al negocio de las entidades financieras, como decimos, en la renta variable están cayendo, un sector que vosotros siempre, bueno, a nivel de ratings, pues, está muy bien calificado, en general, me decías, que goza de salud, de buena salud en España, después de todas las reformas, de todo el proceso de consolidación, de ajustes, etc., pero que, sin embargo, en bolsa está siendo muy penalizado, ¿de dónde viene esta diferencia? Pues, mira, es curioso, es curioso lo que comentan, nosotros sí que vemos el sector bastante saneado, en ciertas maneras, te puedo explicar diferentes puntos que son, para nosotros, interesantes en lo que es el sector y quizás de ahí radique esa diferencia, esa volatilidad que estamos viendo, ¿no? Nosotros, para empezar, creemos que la banca española sí que tiene resultados bastante positivos en el último ejercicio, vemos señales, vemos signos de crecimiento, lo cual es positivo, y todo esto se refleja en las calificaciones de las diferentes entidades, comentábamos antes que las entidades españolas, pues, tienen unas calificaciones afín al Estado español, si no superior, con lo cual, yo hablaría de calificaciones relativamente buenas, en comparativa con otros sectores que no tienen estas calificaciones tan, más tan altas, ¿no? Eso es uno de los puntos que estamos viendo. Los resultados que, además, están a la vuelta de la esquina, hemos visto el Consejo de Reuters, por ejemplo, está dando crecimientos de dos dígitos para los nueve primeros meses del año, han sido fuertes también en los seis primeros, ¿no? Para el sector financiero, para todas las entidades. Vale, los resultados muy bien, pero es que hay mucho movimiento también. Hay mucho movimiento, las entidades financieras, una de las cosas que han estado haciendo en los últimos años, para la hora de sanear sus activos también, sus balances, son la venta de carteras directas de sus préstamos, por ejemplo, hipotecarios, con problemas. Es decir, hemos visto ventas directas de carteras por parte de las 11 entidades a fondos de inversión. Hablamos, por ejemplo, de Santander vendiendo 30 billones a Blackstone. Hemos visto recientemente BBVA, que ha vendido su cartera hipotecaria, a Cerberus, un importe de 13 billones. CaixaBank, Lone Star, Sabadell, Cerberus también. Es decir, hemos visto este movimiento que, en cierta manera, permite también sanear las cuentas de estas entidades. Entonces, eso es uno de los movimientos que hemos estado viendo. Hay también, en el informe que habéis sacado hace poco del sector financiero, que se estaba mirando bastante con lupa, al menos desde el sector de la comunicación, también todos los inversores del IBEX 35 y en especial del sector financiero, también estabais hablando un poco de por dónde van los tiros de la consolidación, de todos estos cambios que hemos visto en el pasado. Desde luego. Una de las preguntas que siempre nos formulan es hasta qué punto la consolidación ha finalizado o hay maniobra o crecimiento en el sector. Sí que creemos que hay una posible segunda ronda de fusiones y creemos que todavía hay movimiento para que estas consolidaciones y estas fusiones se ocurran en el mercado. Se habla mucho de la Caixa y Sabadell. Sí. ¿Os gusta el matrimonio? No te puedo comentar directamente, pero desde luego son cosas que sí que miramos. Es decir, cada vez que empezamos a escuchar o vemos este tipo de sinergias entre dos entidades, los analistas de crédito sí que lo miran, obviamente, y ven el impacto en la calificación que puedan tener una posible unión de estas entidades. ¿No sería la única en España? Es decir, hay mucho más margen a nivel europeo también. Creemos que hay margen. Creemos que hay margen más en el mercado español que a nivel Europa. Con lo cual, yo creo que en España, eso lo acabamos de publicar hace un par de días, que sí que creemos que puede haber una ronda de fusiones dentro de las entidades en el mercado español. Bueno, fusiones... Sí, venta directa de carteras. Venta directa de carteras que me estabas comentando, resultados sólidos, me estabais hablando. Y luego también está, que también estamos viendo, por lo menos nosotros no perdemos de vista, se habla mucho de por dónde va a ir la integración del sector tecnológico a la banca. ¿Es uno de los principales retos y también una de las dudas también de los inversores? Es decir, bueno, ¿cómo van a salir de la banca? ¿Es lo suficientemente fuerte como para integrar la tecnología? ¿O al final las grandes telecos se van a comer al sector financiero? Yo te diría que este es principalmente el enfoque principal de las entidades financieras en los últimos años, ha sido la integración. Para ellos es muy importante que la integración se produzca y que se produzca eficazmente también, es decir, que sea un proceso ágil. Estamos viendo que hay entidades financieras cuya integración o cuyos procesos de integración se están avanzando en el tiempo, es decir, tenían previsto un calendario y vemos que mucho antes de ese calendario ya están bastante avanzados en todo el tema de integración, con lo cual lo veo bastante positivo en el sector financiero. ¿Lo están haciendo bien? Yo creo que lo están haciendo bien. ¿Están todos más o menos igual en este sentido? Hay unas que están más retrasadas y que les tomará más tiempo que otras. Pero bueno, yo diría que en términos generales está relativamente bien. La integración está funcionando y está funcionando bien. Si tuviéramos que comparar el sector financiero español con el sector financiero de los países desarrollados, acabamos de tener también resultados en la banca en Estados Unidos, que bueno, por supuesto está la política de tipos de interés detrás. Pero bueno, si no, con el resto del sector a nivel europeo... Se me viene a la cabeza directamente el caso de Italia, por ejemplo, con lo cual yo te podría decir, pues obviamente los bancos italianos tienen bastantes dificultades ahora mismo con todo el tema de sus carteras no elegibles, todo el tema del Banco Central Europeo que va a dejar de comprar sus emisiones y el problema es que estamos en Italia ante un posible empeoramiento y una posible coyuntura de crisis en cierta manera. Entonces, en comparación con los bancos italianos y los bancos españoles, asumo que los bancos españoles están en una posición más solvente y más fuerte que los bancos italianos, también por la coyuntura económica y la coyuntura país. Entonces ahora mismo Italia lo tenemos calificado con un A- menos España es un single aid solamente, menos quiere decir que en los próximos seis meses puede haber algún tipo de variación en el riesgo soberano y bueno, iremos viendo qué va a ocurrir. Me dejas con los puntos suspensivos. Todo suelo, sí. Las agencias de calificación somos así, somos así. Bueno, ¿sois optimistas en general para el escenario europeo? Somos optimistas, sí. Nosotros tenemos en cuenta, tenemos una agencia de calificación europea, con lo cual sí que nos interesa mucho toda la coyuntura macroeconómica en Europa. Estamos viendo también el tema de Brexit, por ejemplo, lo estamos siguiendo muy de cerca, es decir, hay muchos frentes abiertos que están haciendo que este año sea un año, digamos, de coyuntura política bastante importante a nivel Europa. ¿Somos positivos? Creo que sí. Pues ha sido un placer tenerte aquí. Sandy Fernández, que es directora de Desarrollo de Negocio de Scope Rating, un año interesante, ¿eh? Sí, iremos viendo más cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y ustedes ya lo saben, que pueden continuar informados con toda la actualidad del mundo financiero aquí, en Estrategias de Inversión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete.